No llores a ese hombre No puedo olvidarlo Es un mentiroso, un seductor Te juro que lo extraño Él te engañó, lo sé No vuelvas más, ayúdame Si te manda flores, cuidado Ese querido ladrón Que nos robó el corazón Es un profesional Que vive del engaño Ese querido ladrón Que sabe de la ocasión Su fama de Don Juan Acabará llorando Nadie como él me enamoró Es un especialista Me escribía cartas de amor Su trampa favorita Él me amó Mintió Me dio su piel Infiel Están a mí con las mentiras Ese querido ladrón Que nos robó el corazón Que nos robó el corazón Su fama de Don Juan Su fama de Don Juan Acabará llorando Ese querido ladrón Que sabe de la ocasión Que sabe de la ocasión Su fama de Don Juan Acabará llorando Acabará llorando Él É Bet mismo Se An Amigas Tom Acabá